¿Por qué tan solitaria? Tú, tú, siéntese sentir sola, el momento está Rebélate, sin miedo libérate, que yo al mes que te llegaré Si el teado te responde, cuando lo llaman, que estás necesitando un hombre Aquí estoy yo, tú solo dime cuánto y dónde, dónde, que él no llegó Dime cuánto y dónde, dónde, que él no llegó Yo no veo que te voy a rescatar, avísame yo te salgo a buscar Dame lo que te voy a salvar, que yo de ese despecho te voy a sacar Tú solo llama que yo llego en un segundo, tú solo llama que yo te vuelvo el mundo Búscame y dime que como mi amor que yo llego y te enseño a olvidar el dolor Come, come y dan, si estás solita, come, come y dan, que yo te llevo Come, come y dan, tú tranquila, que yo si te doy lo que tú necesitas Come, come y dan, mi señorita, come, come y dan, que yo te llevo Come, come y dan, tú tranquilita Si él ya no te responde, cuando lo llamas Si él te hace sentir sola, el momento está Revelate, sin miedo, libérate Que yo al rescate llegaré, si él ya no te responde Cuando lo llamas